¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y aquí estamos. Mire cómo vamos con el muchacho, con el felino bonito. El día de hoy vamos a dedicarnos bastante al suavizado. Le quiero comentar porque... Obviamente, pues, porque se mira bastante, efectivamente, como que si fuese hecho de arcilla, por algo estamos trabajando con el clay strips. Y, pues, que no es esa la intención, ¿cierto? Es decir, tenemos que dejarlo un poco más liso. Sobre todo porque cuando empecemos a texturizar, pues, que obviamente vamos a necesitar urgentemente de que esté suavecito, porque si no, la textura se puede ver un poco extraña, ¿cierto? Bien, ahí está. Este es nuestro tigrito. Y vamos, efectivamente, como le decía, vamos a pasar directamente con la brocha de smooth, esta muchacha que tenemos acá. Le quiero recordar que, pues, el archivo .blend está siendo depositado. Cada vez que yo hago un video y que, pues, hay cambios en el archivo .blend, aquí arriba está el número en el que vamos. Este sería Tiger 9, cuando terminemos. De hecho, vamos a empezar allá. Voy a hacer algo que últimamente con las... Yo ya lo dije en Dailymotion, con las últimas actualizaciones que tuvimos desde las últimas dos nuevas revisiones, no versiones, sino que revisiones de Blender. Cada vez que hago algo acá en el modo esculpido, no así en el resto de modos, pero en el modo esculpido, cuando hago algo se me cierra y todavía no he logrado deducir el porqué. Pero bueno. Así que, digo, le estoy contando esto no porque sea relevante para usted, pero por si de repente se me cierra este maravilloso Blender, pues, sepa usted que no es por... por ganas de enseñarle mi Audacity o el programa que utilizo para grabar la pantalla. Es que se ha puesto caprichocito. Es así como que ya, déjenme. Pongan la nueva versión, la 2.8. Que, por cierto, si usted ha visto las actualizaciones que van poniendo los desarrolladores, incluso hay un canal de YouTube. Están pero fantásticas. Híjole. Esa nueva versión va a ser la bomba, oiga. Estoy en serio, estoy pero ansioso, ansiosísimo, si es que tal superlativo existe, porque venga la nueva versión. Se mira pero poderosa, 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 poderosa. Voy a estar grabando, como le decía yo, vaya a ser que de repente se le antoje cerrarse a este muchacho. El video de hoy va a ser cortito. Como le digo, yo solamente quiero dejar lisita la superficie, digamos, de la piel de nuestro tigre. Claro que no va a quedar aquí, es decir, no es que la estoy suavizando porque ya este es el último toque. No, 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 falta todavía bastantito. Pero para que nos vayamos haciendo una idea de cómo va a ir quedando. Grabo de nuevo. Vea que aquí, esta cosita fea, si, es la, la, al hacer la, la separación de las piernas seguramente quedó esta separación feuca de acá. Y pues que hay que deshacerse de ella, así como que, de forma rápida. Shift F para aumentar la fuerza, le vamos hasta uno. Porque así, pues llegamos rápido al mebollo de este asunto. Oiga, ya publiqué, me imagino que ya lo vio, y si no, pues le comento. Ya publiqué el timelapse de la, del modelado de la muñequita anime. Ese que estaba yo haciendo en mi canal de Dailymotion. En Dailymotion está paso a paso. Aquí en YouTube publiqué el timelapse. Así que por si le da curiosidad, pues no tiene más que llegarse ahí a Dailymotion para ver cómo se hizo. Lo dije también en Dailymotion, le comento, F para hacer esto un poquito más adelante. G para la brocha de agarrado. Ese modelo que hice ahí en Dailymotion, no está apto para el modelado, para el animado, quiero decir. Porque la, por ejemplo, los, los vértices en boca y ojos no siguen, digamos, la, la lógica. Ese para el smooth, de nuevo. No siguen la lógica, le decía yo, de, digamos, la topología real de los, de los vértices para, para animado. De acuerdo, de acuerdo, así que, pues nada, solamente le quería decir eso. Ah, veas que es por esto que está todo feíto. Si está aquí adentro, pero feo. Bien, vamos a hacer algo. Me voy a arriesgar, porque tenemos un montón de triángulos ya. Es más, voy a terminar de suavizar aquí en los alrededores primero. Porque vamos a hacerlo de MakeManifold. Manifold, si se recuerda, yo le comentaba hace algunos videos que hay un, un add-on que ya viene con Blender. Para, para deshacerse de los vértices que no están unidos, digamos, lo que se conoce como non-manifold. Grabo. Voy a cambiar la fuerza de nuevo de mi, de mi brocha, porque ahora ya no me interesa que esté a uno. Le voy a dejar más o menos el punto cinco. Ahí va a cerrarse, vea. Lo que le decía. Ahí está trabadito. No sé, tengo la sensación de que es, ahí está, de que tiene que ver mucho con la brocha del suavizado. Pero, pues, no he logrado descubrir, como le decía yo, el exacto por qué. Pero bueno. Una vez más, mis disculpas por estarle enseñando ahí el Audacity y el Simple Screen Recorder, se llama. El, el programita que uso para, para grabar. Pero, pues, son los caprichos. ¿Qué pasan de vez en cuando? De hecho, puede ser que sea mi equipo y yo no esté del todo sabedor de ello. Y yo diciendo que es Blender y puede ser que no sea Blender. Así que, pero bueno. En fin. Oiga, yo no sé si usted se ha enterado. Pero, Microsoft ha comprado GitHub. Me gustaría bastante, se lo digo con toda sinceridad, me gustaría bastante conocer sus opiniones al respecto. ¿Qué opinión le merece la adquisición por parte de Microsoft del poderoso y casi omnipresente GitHub? Se lo pregunto porque, si bien es cierto, Microsoft últimamente ha demostrado que está muy a favor del software libre, lo cual es positivo, creo yo. Esa parte, al menos, la veo yo muy positiva. No deja de, se lo digo desde mi propia paranoia, a mí en lo personal, no deja de provocarme cierto resquemor. Yo, personalmente, en mis tiempos de desarrollador, nunca utilicé GitHub. Yo mis versiones las guardaba en mi equipo y no las subía a GitHub. Cierto que yo, pues mis aplicaciones fueron muy pequeñas. Nunca tuve un equipo, digamos, que trabajase conmigo. No que, pues, eran aplicaciones bastante sencillas, que nunca requirieron de, como le digo, de que un equipo se involucrara. Así que, pues, por eso yo hablo desde, desde mi muy limitada experiencia. ¿Qué opinión le merece a ustedes la adquisición de Microsoft? ¿Cuál cree que va a ser el futuro de GitHub ahora que es propiedad privada? Porque eso es lo que es, al final de cuentas. Es propiedad privada. Vamos a ver, digo, pues, vamos a ver qué hace Microsoft con GitHub, si lo mantiene libre o si lo hace privado. Pero, personalmente hablando, desde mi perspectiva de principios, digamos, perdón, del software libre, si la empresa es privativa, lo que adquiere, pues, es prácticamente inmediatamente privativo. Le estoy hablando, repito, desde mi punto de vista, muy ignorante, además. Pero, precisamente para que usted me dé el suyo, es decir, para que usted me saque de mi ignorancia, tal vez. O confirme mis temores, ¿ya? ¿Soy yo anti Microsoft? No, no, vea, cada quien usa lo que quiere. Yo, en mi equipo personal, en mis equipos personales, yo no utilizo Microsoft. Bajo ninguna circunstancia. Se lo digo con toda la sinceridad del mundo. Pero, eso no significa que yo esté en contra de quien utiliza Microsoft. No, 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 no. Para nada. En absoluto. Esto es una cuestión de preferencias, creo yo. De principio, si usted quiere, sí, sí, vale la... Digamos, el adjetivo calificativo, sí, sí, vale, 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 definitivamente. Pero, que tampoco es un... No es un pecado, digamos, ¿verdad? Repito, yo lo utilizo, pues, por cuestión de principios y por gusto propio. Me gusta Linux, punto. No ando diciendo, ah, los que usan Microsoft no saben nada. No, en absoluto. Sería yo injusto y además ignorante. De mi parte, quiero decir. Ahí está. Vea, mire, bien suavecito se ve ya nuestro tigre. Y, como le decía yo, básicamente es todo lo que vamos a hacer en este video. Solo déjenme enfocarme un poquito en las orejitas. Me acerco. Ahí. Esto es casi todo lo que vamos a hacer. Lo último que vamos a hacer es aplicar el add-on. El de... Me parece que se llama 3D Printing. O algo así. Ya se lo muestro, ya se lo muestro. Y repito, esto es un add-on que viene ya predefinido en los add-ons de Blender. Así que no es algo que usted tenga que bajar, mucho menos algo que usted tenga que pagar. Sino que, pues, lo puede ya utilizar media vez lo active. Estamos. Vamos a dedicarle a esta otra oreja. Que ya está casi del todo suavizada también, pero pues... Necesita un poquito más de cariño. Y de atención. Ahí. Ahí estamos. Vea. Listas. Las orejitas. Okidoki. Grabo. Me salgo del modo esculpido. Vamos a ver cuánto llevamos ya. Ah, llevamos poco tiempo. Así que podemos dedicarle cierto tiempo. Si esto se tarda demasiado, por supuesto, voy a cortar el video y pues se lo entrego ya cocinado. Despuesito. Despuesito. Vamos a ver qué tal queda, porque si hay otro non-manifold por ahí, pues obviamente se nos va a descuajeringar el tigre. Así que nos va a tocar hacerlo a patita con la parte de esta. Vea. Usualmente estamos en Tools. Perdón. Una vez activemos el Add-on. ¿Cómo lo activamos? Bueno, vamos a User Preferences. Vamos a Add-ons. Y ponemos 3D. Perdón. Vamos a ver dónde es que estaba esto. Epa, no me aparece acá. ¿Cómo es que se llamaba esto? Por Dios. Printing. Ok. Mesh. 3D Print Toolbox. Este es. Así que si usted no lo tiene, pues solo dele clic ahí en el chequecito. Y luego si lo quiere mantener ahí, como yo, que ya cada vez que abro Lender está ahí, pues no tiene más que darle Save User Settings. Y pues que... Yupi. Ahí está. Ahora, una vez lo active, pues se viene este aquí abajo, vea. 3D Printing. Y le damos clic aquí donde dice Make Manifold. Vamos a darle clic. Voy a grabar por si acaso. Esto puede llevar un tiempo dependiendo de la cantidad de geometría. Vea. Ahí está ya. Pues mire que no, ¿eh? No se llevó tanto tiempo como yo creía. Déjeme ver si no me ha escuajeringado la cara o las orejas. Pues no. Todo aparentemente está bien. Lo que me temo yo es que no haya corregido ese problema. Así que vamos a irnos al interior del tigre, a las tripas del tigre, efectivamente. Ahí está todavía. Por eso es que no dijo nada. Bueno, sí corrigí un par de cositas, pero nada más. Así que desde aquí adentro, voy a activar Dynamic Topology. Vamos a hacer F para hacer un poco más grande la brocha. Y desde aquí adentro, entonces, nos vamos a ir deshaciendo de este pedazo de mesh un poco molesto. Menos mal que no se tardó mucho, ¿eh? Porque a veces, la verdad es que el tigre ahorita no tiene demasiados triángulos. Yo le decía en el video pasado que íbamos a decimar. Pero ya no lo terminamos haciendo porque, si usted se recuerda, cometí una torpeza de mi parte. Y es que no hallaba cómo devolver lo que había escondido. Y era simplemente Alt-H. Y lo descubrí después. Hice ahí una adenda en el último video del tigre. F, grabo. Para explicar cómo es que se tenía que hacer. A fuerza. Me interesa ponerle en uno de nuevo. Porque así baja más rápido este muchacho. Le decía, de repente, pues que... No sé, tuve un lapsus estupidus. Y se me había olvidado cómo devolverlo. Pero lo logré, vea. Lo logré, lo logré. Ay, qué verbenza. Ahí estamos. Vea. Totalmente suavizado. No salimos de las tripas del tigre. Vamos hacia atrás con el signo de menos. Y vea. Ya aquí ya... Ya la cosa cambia. Lo hacemos hacia atrás solo para que vea. Y aquí, pues ya... Ya la cosa es mucho más sencilla. Ahí estamos. Damas y caballeros, nos vamos a quedar aquí simplemente porque ya la próxima... En el próximo video, de hecho, lo que vamos a hacer es ya empezar un poquito al detalle fino de nuestro tigre. Entonces, entiéndase, sobre todo a nivel de la cara. Porque... Voy a grabar. Aquí me interesa hacer un poco más evidente que aquí hay vello, facial. Aquí, en la parte de la barba, de la parte de atrás de la cabeza. Vamos a hacer barba real, digamos, a través del esculpido. Así que eso nos va a llevar un poquito de tiempo. Y como le decía yo, el día de hoy quería nada más hacer esto y corregir esta patita que teníamos acá. Esta parte fea que acabamos de corregir. Así que, pues nada. Nos vamos a quedar aquí, le decía. Nos vemos en la próxima, damas y caballeros. Recuerden, si me quieren seguir en redes sociales, en las direcciones, aquí abajito en la descripción del video. También, si es la primera vez que usted viene por acá, por supuesto, sea bienvenido. Sea bienvenida. Quédese totalmente gratis. Suscríbase. Dele clic a la campanita. Para que cada vez que yo subo un video, pues le llegue de... ¡Ey! Este tontito acaba de subir un video. Y a lo mejor, pues, le interesa lo que yo he subido. También, si se quiere convertir en mi benefactor, cosa que yo le voy a agradecer infinitamente y hasta el final de los días, pues no tiene más que darle clic ahí a la dirección de aquí abajito de mi cuenta de Patreon. Buenos premios para mis suscriptores en Patreon. De hecho, estoy haciendo ahorita un modelo en Blender que, pues, espero que le guste en términos generales. Finalmente, también, si le gusta leer, pues, le dejo el link a mi libro Cuentos desde el Desempleo. Nada que ver con Blender, por supuesto. Pura ficción. Nos vemos en la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.